Bueno, lo único que está haciendo es ir a vender nuestro país a otros países. Él ha hecho giras durante todo este periodo como presidente de la República y lo único que ha ido a hacer es vender la patria. Yo creo que está traicionando a todos los mexicanos y qué mejor que la consulta ciudadana para que se dé cuenta, Peña Nieto, de que todos los mexicanos estamos en contra de que se privatice Pemex. Los duranguenses se están acercando a firmar en apoyo a la consulta popular ciudadana sobre la reforma energética. Le estamos informando bien a la gente de qué puede pasar si se llevan a cabo estas leyes secundarias que lo único que harían es vender nuestro petróleo o es darle oportunidad a la inversión extranjera a que puedan entrar a México y se lleven todos los beneficios que pueda tener el petróleo mexicano.